Hola que tal amigos de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo video de minecraft Y bien amigos en esta ocasión les vamos a enseñar como pueden hacer estas puertas automáticas que se ven bastante bien Y la pueden hacer del material que ustedes deseen como pueden apreciar en pantalla si le picamos aquí Podemos entrar sin ningún problema y bueno este cine lo vamos a estar construyendo La próxima semana vamos a hacer un tutorial de como puedes hacerlo paso a paso Así que bueno el día de hoy vamos a enseñar como pueden hacer estas puertas que se ven bastante bien Y también tenemos otro tipo de puertas que se ven muy bonitas que son digamos tipo secreta Vamos aquí rápidamente a estas puertas que se ven bastante bien Miren como pueden apreciar en pantalla vamos a suponer que estamos en un mundo de supervivencia Y nos topamos aquí con una pared gigante y bueno pues aquí hay una puerta secreta que se ve bastante bien Que si le picamos aquí rápidamente vamos a toparnos con una palanca Y si le picamos se abre una puerta secreta Tenemos un tutorial como puedes hacer esta puerta Eso si quieres saber como hacerlo checa en la descripción de este video esta el link para que la vayas a construir Que se ve bastante bonita Y puedes hacer doble palanca para que puedas entrar y salir por los dos lados La verdad que se ve bastante bien Así que les vamos a enseñar como pueden hacer la puerta automática que tenemos en el Cinebris De una manera fácil y sencilla Así que ni más ni más comenzamos Y bien amigos vamos a comenzar rápidamente por aquí utilizando cristal O al menos en mi caso porque son puertas de cristal Vamos a poner aquí 6 como pueden ver en pantalla Y vamos a dejar un espacio y vamos a poner 3 pistones Que les quede así Dejando este espacio y ahora vamos a poner 3 de este lado Así chicos Ahora lo que vamos a hacer es rápidamente por aquí utilizar cualquier material Y vamos a poner esto así De este lado también Así chicos como pueden ver Y bueno vamos a utilizar aquí rápidamente una antorcha debajo Y acá también Así Bien Ahora rompemos aquí Utilizamos aquí rápidamente redstone Y vamos hacia el otro lado Vamos aquí rápidamente hacia el otro lado Y vamos hacia el otro lado Y van a hacer esto así Así chicos Y aquí vamos a pasar hasta el otro lado Vamos aquí rápidamente a pasar Pasamos por debajo de la puerta Y hacemos un cuadrado Perfecto Se ve bastante bien Ahora lo que vamos a hacer es rellenar todo Ahora aquí ponemos uno aquí Uno aquí Como pueden ver ya se están activando Y aquí también Perfecto Utilizamos palancas de presión Pasamos Ponemos aquí también Ven Y empezamos A cubrir todo esto Y aquí la tenemos ya Como pueden apreciar en pantalla Se ven bastante bonitas Y bueno es algo muy sencillo Pero muy útil Y bueno pues si la quieren hacer Simplemente De dos Pues simplemente Pues quitamos esto por aquí Quitamos esto así Ponemos esto así Y siguen funcionando A la perfección Y las podemos utilizar Para lo que ustedes quieran Por ejemplo Para el cine Puede ser para el edificio que tenemos Que si no lo has checado Checa en la descripción de este video Está el link Para que lo vayas a construir Que se ve bastante bonito Ya saben que la próxima semana Vamos a estar subiendo El video tutorial Como puedes hacer El cinepolis Que se ve bastante bonito Y cuando llegue a los mil likes Vamos a estar regalando Este mapa Que se ve bastante bien Que tiene muchas casas Que hemos hecho en este canal Por ejemplo Estas que tenemos por aquí Que todas están En la descripción De este video Si te gustó este video Por favor reglame un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Checa en la descripción De este video Tenemos muchísimos links Para ustedes Ya saben que yo me despido Yo soy G Hasta un próximo video Bye bye ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!